¿Cómo fue esta infancia de Dagoberto Osoyo? ¿Por qué digo Dagoberto Osoyo? ¿Qué lo llevó a funcionar en el mundo de la luz? Y hoy, hoy por hoy, todos lo conocemos como el Negrito Osoyo. Bueno, primero que todo, hola, sí. Dale las gracias a mi Señor y Salvador Jesús, porque si no fuese por Él, yo hoy no fuera evangélico. Dice la Biblia que nos buscó, nos encontró para que llevemos frutos y los frutos permanezcan. Y me siento feliz de estar con ustedes, porque si hay algo que ha anhelado en mi corazón y es mi pasión, es adorar al Señor, reconocer su grandeza, su señorío, su poder, su inmenso amor para con cada uno de nosotros. Dagoberto Osoyo nació en Becerril Cesar. Ustedes dirán, ¿cuál será esa tierra para relacionárselo un poco mejor? De Becerril Cesar era el difunto Rafael Orozco del Binomio de Oro de América. De Becerril Cesar también es mi primo, París Ortiz. De Becerril Cesar también es Amín Martínez de los Chiches Vallenato. Y bueno, Plinio Rico y muchos músicos que dio Becerril Cesar. Mi hermano Peyo Osorio. Y bueno, mi infancia, yo fui un muchacho de campo, trabajador. Comencé jornaleando, limpiando yuca, tirando machete, echando ganado, todo lo que usted quiera. Sé lo que es dormir en hamaca, dormir en el suelo, pasar hambre, todo eso. Porque la gente a veces mira la gloria, pero no mira la historia. Aunque hoy no tengo ninguna gloria, porque si alguna gloria hay en mí es de Cristo toda, 100%. Porque ya yo no soy ni artista, ni famoso, ni grande. Hoy es grande Jesús que vive dentro de mí. Dele un aplauso bello a ese Dios tan grande y maravilloso. Pero dice Proverbio que tal es el pensamiento del hombre, así es él. De la manera que pensemos, actuaremos y viviremos. Aunque yo andaba en ese monte, aunque yo estaba haciendo todas esas cosas, yo siempre soñaba con ser grande y no quedarme como un campesino raso, sino alcanzar éxito en la vida. Pero no lo comencé en el Señor. Comencé la parte secular en los festivales Vallenato. Me fui a vivir a Valledupar, Cesar, a donde terminé mis estudios, porque soy bachiller, no alcancé ir a la universidad. Y bueno, si hay otra pregunta para ir avanzando, le agradezco. ¿Puedo decirles que tenemos también que los de Inglaterra, ¿Cuáles son las dudas que he vivido? Pero uno de los que no tiene el aparato, lo que tenemos que es una historia. Así, entre esta traducion, ya hay que poder tener este equipo, pero no es un cooling de música, es una narrativa en la música. Pero quiero conocerles que lo más es y el público también. Luego de esos festivales Vallenato, grabo mi primer CD como acordeonero con Miguel Herrera. Ustedes dirán, quien es Miguel Herrera, fue un cantante muy famoso. Él tuvo contienda con Diomedes Díaz, hizo una canción en que era Pastillita. Y también grabó Benceremos, Mil Canciones, muy conocidas en la música Vallenata. Luego grabo con Carlos Narváez, la canción Belabé, Las hijas de mamas, también estuvimos por acá por Venezuela. Luego grabo con mi hermano Peyo Sorio. De ahí de Peyo Sorio grabo con Pari Ortiz, que ya fue la carrera más grande. Ya fueron cuatro producciones musicales, de ahí canciones como Pregúntele a su hija, se bailaron El Indio, Cautivo en tus redes, El Vendaval, La Cama Sola, El Acoso. Y ya en esa faceta como compositor, también me graba Diomedes Díaz, Pidiendo Vía, La Envidia, Poncho Soleta La Falda, Petro Sabaneta la tiene toda, Los Diablitos, Cali Morales, Los Gigantes, Los Embajadores. En fin, todos esos artistas. Pero yo no era cantante. Una vez, compadre Ortiz, precisamente aquí en Venezuela, no sé qué pasó entre nosotros dos, y pensaba separarme de él, y le dije, yo tengo un mejor cantante que usted. Y le dije, y se llama Jesucristo. Y él cogió rabia, me dijo, ¿cómo me vas a comparar con Dios? Pero no sé ni por qué lo dije, pero cuando ya me entrego al Señor, yo busqué muchos cantantes, a mi hermano Evaldo Morelos, muchos, y nos encontré. Pero quiero decirles algo, cuando usted nombre a Dios o le prometa algo a Dios, cuídese porque a usted se le olvida, pero a Dios no se le olvida. Entonces el Señor me dijo, acuérdate que tú me dijiste en Venezuela que yo era tu cantante. Y le dije, Señor, ¿y cómo? No, simplemente canta, que cantes bien, mucho o poco, yo te voy a respaldar. Y créame que no encontré cantante. Y entonces ahí en una pieza, ahí ayunando y llorando, leí un versículo que decía Filipense 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y comencé en medio del llanto y decía, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede. O sea, yo ni sabía por qué cantaba eso y me salían esas palabras, pero el Señor lo que me quiso decir y te quiere decir es en esta noche que los pocos que tú tengas en las manos de Dios y con su poder se convierten en cosas grandes y maravillosas. Dale un aplauso a ese Cristo bello. Y Dios me puso a cantar. Para el Señor, porque yo decía, ¿y qué hago? Él me dijo, canta mi palabra. Yo lo que hago es cantar la Biblia. Bueno, la palabra es clara, porque no podemos nosotros robarle la gloria a Dios. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. A mí me predicaron y yo creí que tenía que salvar mi alma. Y muchos decían, el que tenía sida, el que le pegaron cacho, qué decepción tan grande tendría ese hombre después de estar en la fama para dejar todo eso tirado para meterse. Aleluya. Lo cierto es que ya Dios, como a muchos de ustedes y a mí, nos tenía agendado en el libro de la vida. Y el que el Padre le da al Hijo, no se pierde ninguno. De que llega, llega. El Señor me encontró. Yo creí que tenía que salvar mi alma. Lo recibí. Y hasta el día de hoy, creo que soy uno de los evangélicos más contentos de llevar a Cristo en mi corazón. Y de ahí no me lo saca nadie. Así que usted que en esta noche hizo la oración de fe, quiero decirle que si la hizo de todo corazón, hoy ha venido la riqueza más grande a su vida. No se aparte nunca de los caminos del Señor. Aquí está esta iglesia, congréguese o en otra, porque el que persevera hasta el fin, alcanza misericordia. Bueno, así que en esta noche usted pudo empezar, que está viendo, que está en la vida, hoy está Roberto el perito o no. Y además de eso, hoy fue una persona que ha visto como un poco, como una patrilla. Y no vamos a poder visitar de esta abuela mucho, porque si le pregunto a la razón del que sigue, hoy el perito o no. Aquí lo acabo de decir. No, y qué bonito, miren, cuando me encuentro con todos esos artistas, ellos hoy se maravillan. Cuando me decían que este acordeón no iba a sonar más, que estaba loco, que iba a pasar hambre, que iba a pasar trabajo, porque el que no conoce a Dios cree que por meterse evangélico se volvió fue religioso. No, el evangelio es la mejor calidad de vida que puede tener un hombre y una mujer. Esa es la mejor calidad de vida. Y hoy de verdad que me glorío en el Señor, porque donde me los encuentro es algo maravilloso. Y créanme, si Diomedes día le hubiera entregado su vida a Cristo, Diomedes estuviera vivo adorando al Señor. Cualquiera, mucha gente que ha muerto por no buscar a Dios en sus deleites y en sus cosas, hoy estuvieran vivos. Pero usted que está vivo, pellíquese y siga pronto con el rey. Hola, sí, gloria a Dios. Ahí está Dagoberto, el tegrito, no soy yo. Bueno, le voy a decir un momentico, porque siempre que comienzo a adorar, siempre el Señor me ha dicho que lea si sea una pequeña porción de su palabra. Dice el Salmo 9, fíjale el 1 y 2, dice. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Altísimo, miren estas palabras, te alabaré. ¿Cuántos siguen con los corazones dispuestos para seguir alabando al Señor? Gloria a Dios. Con todo mi corazón, en el mundo a veces, cómo nos gustaba esa música, ahora hágalo con todo su corazón. Contaré de tus maravillas. O sea que cuando usted canta y todos estamos hablando de las maravillas de Dios. Me alegraré, ¿cuántos se van a seguir alegrando? Me regocijaré, ¿cuántos se van a seguir regocijando? Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dice la Biblia que nos hizo para que le adoráramos. Y segunda de Corintios, hermano Ricardo Cotrino, donde está mi hermano Rica. Quiero decirle que con Cristo la vida cambia y cambia porque cambia. ¿A cuánto les ha cambiado la vida a Jesús aquí? No, 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 no. Ay, con Cristo la vida cambia, cambia, cambia. Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia Con Cristo la vida cambia porque la mera cambió Ahora yo estoy transformado por el gran poder de Dios En parranda, ron y mujeres Y en parranda, ron y mujeres yo me gastaba la plata Pero hoy todo es diferente, todita ves pa' mi casa Y con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia Y el que roba no vuelve a robar, el que mata no vuelve a matar El que miente no vuelve a mentir y al que llora lo pone feliz Con Cristo la vida Con Cristo la vida Sara con noventa años no tenía hijo en el hogar Pero Dios le hizo el milagro dándole un hermoso izán En el templo era hermosa un cojono caminaba Jesucristo lo sanó y de suerte pues saltaba Ay con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia ¡Gracias! 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 ی ¡Gracias! ¡Gracias! Pero gracias Señor Usted que está casado, usted que está casada Hacerle fiel a su pareja Porque la infidelidad es maldición para los hogares Pero la fidelidad de los hogares Es bendición para tus hijos Le gusta a Dios y serán hogares prósperos Pero hoy todo es diferente ¿Dónde están los casados? Aquí los casados ¿Ven? Aquí tenemos que amanecer los casados Amanecer con mi esposa Y con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia El que roba no vuelve a robar El que mata no vuelve a matar El que miente no vuelve a mentir Y al que llora no pone feliz Con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia De una familia humilde De allá llamo a Gedeón Para un lugar bien alto Y goberna una nación Lo vi ni menos preciado Eso lo llama el Señor Pa' vergonzar a los sabios Y darle mucho valor Ay con Cristo la vida cambia Cambia, cambia con Cristo O de no que lo diga el pastor de Churuguara Y el de Baquicimento también Vamos a ir tomando Toque pa' usted cayó la vida ¡Gracias por ver! Bueno yo he cantado bastante Voy a cantar aquí con los niños primero Ay con Cristo la vida Con Cristo la vida Con Cristo la vida Con Cristo la vida Vamos con todos Ay con Cristo la vida Con Cristo la vida Cambia Cambia porque cambia ¡Dáselo fuerte al rey! ¡Aleluya! ¡Qué bonito hermanos! Y eso se nota El que roba nos vuelve a robar El que mata nos vuelve a matar El que es chismoso También se controla la lengua Y el mentiroso, el embustero También tiene que cambiar Esta canción que viene Se llama Celebrando la victoria ¿Cuántos saben que la victoria De Cristo es nuestra victoria? ¿Cuántos vinieron a adorarlo? ¿Cuántos vinieron a exaltarlo? Si usted vino a adorarlo A exaltarlo, a glorificarlo Cada frase va a decir amén Manito me levanta al piano Una amiguita A la guitarra que no la escucho ¿Cuántos vinieron a adorarlo? ¿Cuántos vinieron a exaltarlo? A darle la gloria y la honra Al que nos ha dado la victoria Se llama, se llama Jesús Se llama, se llama Jesús Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Y ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Él rompió todas las cadenas Cuando yo andaba en las tinieblas Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Celebremos la victoria Este mismo no se quedó en la cruz Levanta tus manos Levanta esas manos Levanta tus manos Levanta tus manos Y alabalo, mi hermano Él vive para siempre Él reina para siempre Y suene Giza Palma Y los que remolineando en esto Y remolineando Y los que saltan como cordero en la manada Y también saltando Cristo vive, Cristo reina Cristo vive, Cristo reina Alábalo, alábalo, alábalo Él vive ¿Dónde están esas mujeres que adoran a Jehová? ¿A dónde están esos hombres que adoran a Jesús? Hay victoria Hay victoria Hay victoria Y en los cuantos lo creen Y en los cuantos lo creen Y en los cuantos lo creen Y esta victoria de hoy Se va mañana para Churuguara En el nombre de Jesús ¡Adiós! 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 Tengo razones pa' adorarlo Tengo razones pa' saltarlo ¿Cuántos tienen razón pa' adorar al Señor? Son millones de razones, hermano, hermana Pa' dar de ladrón y la honda al que nos ha dado la victoria Yo amo, yo amo a Jesús Yo amo, yo amo a Jesús ¿Será que el negrito sol es el único que ama a Cristo? ¿Cuántos aman a Jesucristo aquí en esta noche? Ahora dígaselo con sus propios labios Dígaselo, dígame Yo amo, yo amo a Jesús Yo amo, yo amo a Jesús Dile papito lindo te amo Mándele besos al rey, aleluya Yo amo, yo amo a Jesús Yo amo, yo amo a Jesús A Jesucristo de Nazaret A Jesucristo de Nazaret Porque ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Él rompió todas las cadenas Cuando yo andaba en la tiniebla Hay victoria Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Yo celebro su victoria Este vivo no se quedó en la cruz Levanta tus manos Levanta esas manos Levanta esas manos Y alábalo mi hermano Él vive para siempre Él reina para siempre Me suenen esas palmas Me suenen esas palmas Son para el Rey de Reyes Para el Señor El Señor es Cristo vive Cristo reinado Cristo vive Cristo reinado Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Él vive, Él vive, Él vive Y estamos de fiesta con Jesús Con Jesús, con Jesús Él vive, Él no se quedó en la cruz Ni Jesús, ni Jesús Y hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Yo no sé cómo esté tu vida Yo no sé cómo esté tu hogar Tu salud Tu economía Tus estudios Tu vida espiritual No lo sé Pero diga Tengo la victoria de Cristo en mi vida Declare la victoria de Cristo Que mientras usted declara Algo grande y maravilloso Va a pasar en todo lo que tú estás viviendo Diga conmigo Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Diga yo celebro Yo celebro Mi victoria Está vivo No se quedó en la cruz Porque ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Ya Él rompió todas las cadenas Cuando yo andaba en las tinieblas Vamos niño Díganlo Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Yo celebro Mi victoria Está vivo No se quedó en la cruz De un aplauso De un aplauso de victoria El Rey Aleluya Santo Te seguimos adorando Señor Porque tú eres bueno Y para siempre Es tú Misericordia Se puede Se puede o no se puede Vamos a cantar Si se puede En el nombre de Jesús Présteme el acordeón El negro hermano Por favor Y cantemos con el entendimiento Creo que es un cántico Que valga la redundancia Debemos cantar No solamente los venezolanos Los colombianos Los peruanos Los ecuatorianos Europa Y toda la tierra Porque toda la tierra Bíblicamente y proféticamente Está en principio De dolores La gente anhela Que el mundo Se va a componer Pero la Biblia dice Que al mundo Lo que le viene Es un fin Porque se ha multiplicado La maldad Está establecido Por Dios Que Jesucristo Es el fin Del pecado El fin De las guerras El fin De la maldad El fin De todo lo malo Que está aconteciendo Porque o de no Este mundo No tuviera sentido Si Dios No fuera De una vez Por todas A ponerle fin A Satanás Con toda la influencia A toda la humanidad Entonces Yo quiero decirte En esta noche Una vez más Que no importa Lo que vivamos Sabes que las aflicciones Las permite Dios Sabes que Cada día Trae su propio mal Pero el mismo Dios Que sabe Que vamos a ser afligidos Él dijo Él dijo Pero confía en mí Porque yo he vencido El mundo Por eso el apóstol Pablo cuando expresa Esta frase Ya la había sido probado Ya le había pasado Hambre Había tenido comida Había tenido vestido Pero también Él había pasado Por circunstancias Adversas Pero él terminó Diciendo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Vamos Dígalo conmigo Diga Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Otra vez dígalo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si se puede Gracias mi Dios Mi alma te alaba Jesús de la sangre Yo no sé Los problemas Con los que estás pasando Dios te dice No temas Yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan Que en tu boca Hay un canto Los que te desesperan Y te quitan la paz Yo no sé Si la deuda O es aquella enfermedad De pronto Los problemas Que tienes En el hogar O tal vez El trabajo Que no he podido Encontrar O los sueños Que tienes No se han hecho Realidad Y si se puede Si se puede En el nombre De Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció En la cruz Si se puede Si se puede En el nombre De Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció En la cruz Solo tienes Que creer Y confiar En el Señor Solo tienes Que creer Y confiar En el Señor Que tiene Todo el poder Él es nuestro Ay si se puede Si se puede En el nombre De Jesús Si se puede Si se puede Cuanto lo creen Cuanto lo creen Ven y dile a la montaña Que se quite del medio Ven y dile a ese gigante Que tú vas a pasar Que tú vas a pasar No hay victoria Sin lucha Yo te invito A esforzarte Tú eres un bendecido Tú eres un bendecido Los de atrás Son unos bendecidos Cuantos se identifican Cuantos se identifican En esta noche Que son benditos Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Claro El primer principio De Dios Es bendecir A sus hijos Por eso dijo Adán y Eva Aquí les entrego Todo Administrenlo Disfrútenlo Deleítate en Jehová Y en su creación Aleluya Tú eres un bendecido Hoy a todos los bendigos Los que están en este lugar Y confieso con mi boca Que esos cielos Están abiertos Sobre tu casa Sobre tus hijos Sobre tu hogar Sobre tu familia Sobre tu salud En tu pastorado Sobre todo lo que toque En esas manos Toma la autoridad Tú no estás en derrota Tú eres más que vencedor Que vencedor Mire No mire las circunstancias El mundo entero Puede estar mirando A Venezuela de una forma Las naciones Pueden estar mirando A Venezuela de una forma Pero usted mire A Venezuela Con los ojos de la fe Y crea Aleluya Que este país Va para adelante Y nada lo puede detener En el nombre glorioso De Jesucristo de Nazaret No importa lo que mire Crea en lo que diga Dios Por sus palabras Aleluya Por favor nunca dejes Que alguien te mate la fe Que vengan a decirte Que tú no vas a poder Y si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ya venció en la cruz ¿Saben por qué Hay tantos carros viejos? Porque va a haber Inversión extranjera Y van a venir carros nuevos Y los primeros Que van a recibir carros nuevos Son los que han creído En Jehová De los ejércitos Para gloria Y alabanza De su gloria Aleluya Así que usted Va a recibir Ese carro nuevecito En el nombre de Jesús Usted hoy lo ve Como imposible Pero los evangélicos No compramos Con plata Los evangélicos La plata de nosotros Se llama La fe Porque la fe Activa el poder Sobrenatural De Dios Y el que tiene fe Puede llamar Las cosas Que no son Como si fueran Aleluya Así que pastores Ustedes también reciban Sus autobuses Porque lo que viene Es grande El mundo Se atrasará Pero los hijos de Dios De aquí para el cielo Y no nos detiene nadie Se puede Comprese En carro Agarre las llaves Levante las manos Agarre las llaves Con fe Y métaselas Al bolsillo Y no las vote ¿Qué le quiero decir Con que no vote Esas llaves? Que si hoy creyó Siga creyendo Hasta que llegue El milagro Aleluya Se puede Comprar Esa casa Y si ya la tienes La vas a arreglar Y te va a quedar Más hermosa Que lo que tú pensabas En el nombre de Jesús Aleluya Ves esas fincas Hermosas Y no son tuyas Pero sabes Eso algo Iglesia hermano La tierra Es de tu Dios Y de mi Dios La tierra No es de los hombres Dice la Biblia Que de él es La tierra Y toda su plenitud Así que alguien Va a recibir Una finca propia Organizada Aquí en el nombre De Jesús Y hasta yo también Para venir A ordeñar vacas Aquí con ustedes Aleluya Y hasta finca Con ganado Y todo lo que te haga falta Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ella venció en la cruz Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ella venció en la cruz Yo no sé cómo esté Tu nevera Pero recibe Esta palabra Adoramos al maestro Miren que frase tan bella Pronto va a venir El tiempo Una vez Estará llena Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Y no va a escasear Porque Dios Es un Dios De multiplicación Miren que frase tan bella Este verso es importante Dios bendiga a Venezuela Y a todos sus habitantes Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ella venció en la cruz Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús Si se puede Si se puede Porque ella venció en la cruz Miren que frase tan bella Porque Dios quiere que se establezca Porque la gloria postrera Será mayor que la primera Si se puede Si se puede En el nombre de Jesús, si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Présteme mucha atención, este grito aquí les canta Los que crean esta palabra, hay que griten gloria a Dios Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo sostengo a mi familia Y cómo me vendrá el día de mañana Dile porque sé que tu poder Me hará vivir como un león Confiado eternamente Y para siempre Señor Jesús Yo te bendigo mi Dios Te pido Señor Que tengas misericordia No solamente de Venezuela De Colombia Y Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica Europa y de toda la tierra Mi Dios Tú eres grande y maravilloso Porque sé que algo maravilloso Estás haciendo en esta noche Así que yo quiero decirte No temas No desmayes No dudes Lo que viene en el nombre de Jesús Es mejor Para gloria y alabanza De su nombre Echa toda tristeza En sus manos En esta noche Echa todo tu dolor En sus manos Echa toda la incertidumbre En sus manos Echa toda la falta De perdón En sus manos Echa toda herida Que tengas en tu corazón En tus preciosas manos Echa tus hijos Tu familia Tu entorno Y todas las disposiciones De tu corazón En sus preciosas manos Gracias Señor Porque si Pablo dijo Que todo lo podía En Cristo Que le fortalecía Hoy Pablo no está Pero está usted Y estoy yo Y el Espíritu Santo Que puso a hablar Pablo De esa forma También nos podrá hablar A nosotros Porque es el mismo Espíritu Santo Que mora En nosotros Los hijos De Jehová De los ejércitos Así que Palante mujer Que estás aquí Palante jovencita Palante niño Niña Palante pastor Pastora Palante Porque somos De los que no Retrocedemos Sino de los que avanzamos Para la preservación De vuestras almas Olvidando todo Lo que queda atrás Seguimos a la meta Al supremo llamamiento Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Si se puede Si se puede Venezuela En el nombre De Jesucristo Aplauda El Cristo de poder 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 Aleluya Y si se puede Si se puede Yo quiero que Tienan sus manos Sobre estos niños Ellos están gozosos Ellos están felices Ellos serán La nueva generación Del Evangelio Ellos serán Los nuevos profetas Maestros Pastores Y pastor Líderes Señor bendecimos A estos niños Señor Te pido Que crezcan En estatura Pero también Crezcan En conocimiento Tuyo Mi Dios Yo bendigo Sus padres Y sus hogares Dios Yo no había visto Tanta alegría En niños Como esta noche Mi Dios Que lindo Señor Cuando hay tantos Niños tristes Ellos están contentos Y te pido Y te pido Que tengas misericordia De toda la niñez De Venezuela Mi Dios Y yo creo Y yo creo que estos niños No van a ser Ni para droga No van a ser Ni para adulterio Ni prostitución Ni nada de eso Estos niños Son las armas De guerra Tuyas Mi Dios Que usarás En esta nación Para que tu gloria Sea vista Señor Y para que tu evangelio Corra por todo Este territorio Señor Señor yo creo que si Yo llego a viejito Yo veré muchos niños De estos Y haciendo la obra Tuya De una forma Sobrenatural Aleluya Cuantos creen Que Dios Lo puede hacer Con ellos Denle un aplauso A Cristo Por la vida De los niños Aleluya Y si se puede Si se puede Porque el Rey De Reyes El Señor De los señores El principio Y el fin El que viene Por nosotros Y si se puede Si se puede Porque el ya Venció en la cruz Dale la gloria Señor Señor de mi vida Dios de mi confianza Eres medicina Eres medicina Y de brigerio Pa' mi alma Como suave brisa Tú llegas Y me abrazas Mi amor Y en mi boca Sale un canto Nuevo De alabanza Señor Señor de mi vida Yo te amo Eres lo más lindo Que yo tengo Cada vez que levanto Mis manos Adoro y bendigo Adiós del cielo Yo quiero decirte Jesús Que mi corazón Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo De ahí no te saca Ninguno La vida que tengo No me alcanza Para devolverte Lo que hace yo Hoy es un ensayo Es una alabanza Que un día ser eterna Ya en mi cielo Las vegas Te dice Jesús Que mi corazón Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo De ahí no te saca Ninguno Oye esto que tengo Paso en la tormenta Soy un hombre nuevo Mi alma Se vistió De fiesta Mi mejor anhelo Ay mi mayor respuesta ¿Saben cuál es? Es la que me da Que hizo Los cielos Y la tierra Tú eres el motivo De mi vida Eres mi presente Y mi mañana ¿Qué sería de mí Si yo algún día Dejo de creer En tus palabras? Yo quiero decirte Jesús Que mi corazón Es tuyo Tuyo Y solamente Tuyo De ahí no te saca Ninguno Y es tuyo Solo tuyo Señor Tuyo Solamente Tuyo De ahí no te saca La vega La vega Te dice Jesús Que mi corazón Es tuyo Y es tuyo Tuyo De ahí no te saca Ninguno Tuyo 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 Solamente Tuyo De ahí no Te saca Ninguno Ese gigante Se va pa'l suelo 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 Y que lo sepa Los pinteos Que ese gigante Perdió este duelo Y que lo sepa Los pinteos Que ese gigante Perdió este duelo Soy el menor De ocho hermanos Y muchas veces Despreciado Y bien a paso Pastoreando Las ovenas De mí Pa'l paisa Y vete Pa'l campo Ya David A veces Me dicen así Y yo me voy Con mi croco Con mi onda Mi alma Para cuidarme De dir Mi señora Aquí estoy yo Mira bien Mi corazón Aquí estoy adorando Y picado En palabras De esta canción Una mañana A mí me enviaron Con el almuerzo A mis hermanos Se encontraban Peleando En la guerra Contra los piristeos Al llegar Me sorprendí De lo que vi De lo que oí Un gigante Gritaba Y me estaba Y temblaban Todos de miedo ¿Quién se cree Ese grandulón? No sabe Con quién se mete Pobrecito Ese gigante Que no sabe Lo que le viene Ese gigante Se va por el suelo Ese gigante Se va por el suelo Y quiero ser ¡Suscríbete! 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 ¡Viva o no vive! Yo estoy en tus manos Señor, mi vida depende de ti ¿Cuántos están en las manos de Dios aquí en este lugar? Son las mejores Yo estoy en tus manos Señor, mi vida depende de ti Ayúdame para seguir en medio de esta situación Y escucha Señor mi oración, no escondas tu rostro de mí Obra de tus manos yo soy, mis ojos están puestos en ti Ay a veces me siento afimido, me voy de rodillas y me pongo a llorar Y Él su palabra me recuerda de que mi socorro viene de Jehová Y se alegra mi corazón, ¡Aleluya! Porque mi porción es Jehová Él me brinda todo su amor Dándome fuerzas pa' avanzar Ayúdame, ayúdame, quita lo que me causa dolor Ayúdame, ayúdame, porque te necesito mi Dios Ayúdame, 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 porque tú eres mi ayudador Te necesitamos mi Dios Ayúdame, 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 por favor Santo de Israel Mi alma te alaba En tu palabra esperaré Respóndeme pronto Jehová Lo que con lágrimas sembré Con alegría voy a cegar Tus maravillas cantaré En medio de la congregación De lo que me has hecho hablaré Jamás callaré tu favor Ay, no dejes que mis enemigos Cumplan su objetivo y se cumplen de mí Sácame con brazo entendido A terreno espacioso Para yo seguir A lo justo soy Jehová Aleluya Y de angustia los librará El quebrantado cerca está Del suelo lo levantará Del suelo lo levantará Tú eres mi ayudador Y a veces me siento afligido Me voy de rodillas Me voy de rodillas Y me pongo a llorar Y en su palabra me recuerda De que mi socorro Viene de Jehová Y no dejes que mis enemigos Cumplan su objetivo Y se burlen de mí Y se burlen de mí Sácame con brazo extendido A terreno espacioso Para yo seguir Ayúdame 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 Yo te aconsejo Que clames al único Que puede ayudar Al único Que vino a dar vida Y vida En abundancia O habrá algo Que ya perdiste La esperanza Pero es la esperanza Contra esperanza Solamente suplica Su ayuda Humilla tu rostro Y clama a él Porque le dio de respuesta Alguien le está hablando El Señor Puntualmente En este momento Y vas a ver La gloria de Dios Marta pensó Que porque Lázaro Tenía ya Cuatro días de muerte Y hería Pensó que ya no había Nada que hacer Con el cuerpo de Lázaro Pensó que resucitaría En la venida de Cristo Pero saben Que le dijo Jesús Marta Si tú crees Aquí en la tierra Vas a ver mi gloria Él resucitará Él vivirá Y Lázaro se levantó Y si Dios levantó A Lázaro Escucha Y ya no había Órgano bueno Sino podrido Tu familiar Todavía no ha muerto Los médicos Dieron un dictamen Pero Jesucristo Es médico De médicos Restaurador De órganos Y creador De células Nuevas En muchos cuerpos Así que yo creo Que el cáncer Se seca En el nombre De Jesús Todos los que estén Enfermos Levante sus manos Al cielo No le dé pena Ni miedo Levántelo Usted de pronto Porque no Lo soplan O no cayó Al suelo No sintió Un corrientazo Mire Jesús hace Las cosas Al instante Él tiene Misericordia Él tiene amor Una sola mirada Que Cristo Te haga Usted podrá Ser sana Usted podrá Ser sana Su hijo Señor oro Por los enfermos A esta hora De la noche Creyendo que eres Un Dios De misericordia Creyendo que eres Un Dios Hacedor De maravillas Te pido Que toques Esos huesos Que están Enfermos En esta hora Por amor A tu nombre Te lo pido Con mucha humildad Señor Porque hay muchos Que oran Como dando Ordenes a Dios A Dios No se le da Orden Él hace Como Él quiere Cuando quiere Y con quien quiere Papito lindo Te clamo Por misericordia Te clamo Por sanidad De órganos En esta noche Te clamo Para que sanes Ese hígado Que está enfermo Te clamo Para que sanes Ese estómago Que tiene enfermedad Te clamo Para que sanes Señor Esa sangre Señor Aquí la medicina Está escasa Pero tú eres Más suficiente Que todas las medicinas Del mundo Tú eres la verdadera Medicina Jesús Dice Isaías 53 Que por sus llagas Y usted Fue curado Aleluya Sana ese cerebro Jesús Llévate ese dolor De cabeza Fuerte Señor Llévatelo Aún todo tumor En los senos En cualquier lugar Señor Desaparece Con toda infección Ahora Padre En el glorioso Nombre de Jesucristo De Nazaret Y toda enfermedad Espiritual Toda enfermedad Producida Por brujería Por hechistería Por altares Se va de los cuerpos En el nombre De Jesús Le ordenamos Que en el nombre De Jesucristo Salga de su cuerpo Porque El diablo Lo hizo hombre Al hombre Lo hizo Jehová De los ingresos Y eres dueño De todo Sana ese corazón Sánalo Jesús Esas penas Sana esa sangre Y cualquier órgano Que no haya mencionado Jesús Ya lo conoces Porque los hizo Y sabe lo que tú tienes Llévate toda clase De enfermedad Dios Y que mañana Y en estos días Ellos vean tu gloria Y puedan testificar Que en un abril Cerrar de ojo Usted lo hizo Mi Dios Los que tienen deuda Levanten sus manos El que estamos adorando Es el dueño Del oro y de la plata Dios puede cambiar Tu economía Pero guarda tu corazón Ya no te endeudes más Ni seas vanidoso Ni vanidosa Honralo con tus bienes Con lo que Él te va a dar Honralo y glorifícalo Padre ayuda Que a esa persona Que no tiene empleo Que no sabe De donde viene Esa provisión Y como ir a pagar Ayúdale Para que te adoren Con todo el corazón Para que te adoren Aleluya Señor Cuantos hogares Habrán destrozados Cuantos hogares Habrán aquí en esta noche Con violencia Intrafamiliar Cuantos niños maltratados Estás herido Quizás porque No los han tratado Como ser Te pido que vuelvas Tu amor a los hogares Mi Cristo Oro por los hogares De la vega del Tui De todo y de todos nosotros De toda Venezuela Te pido que una visitación Sobrenatural tuya Sobre los hogares De la vega del Tui Todo este contorno Señor Que una presencia Real tuya En sus corazones Cambie sus hogares Que necesitan De tu presencia Te pido Señor Que toda persona Que tenga intención De violar A su hijo O a cualquier persona Le borre de su mente Toda esa maldad Guarda las niñas Y los niños Guárdalos para ti Mi Dios Guárdale papacito lindo La maldad Se está multiplicando Pero tú eres el fin De la maldad Mi Cristo De la gloria Bendigo tu hogar Mujer Bendigo tu hogar Barón Bendigo tu casa Y todo tu entorno Bendigo a tus hijos Y a los hijos De tus hijos Bendigo tu familia En el nombre de Jesús Y creo que Jesús Está haciendo algo maravilloso Y que habrán Hogares diferentes Hombres que dejen De maltratar A sus esposas Esposas que se sujeten A sus maridos Aleluya Señor Que se amen Con temor a ti Y con el amor Que da el Espíritu Santo En los hogares Señor yo he orado Creyendo Que has escuchado Esta oración Mi Dios Yo he orado Creyendo Que ese hombre No le va a pegar Más a su mujer Porque le va a redar Yo he orado Creyendo Que esa niña No va a ser Más desobediente A sus padres Sino que van a ser Niños obedientes Que va a haber Coinomía Que va a haber unidad Que va a haber El vínculo Perfecto De tu amor Porque de los hogares Depende El progreso De un pueblo De una nación Y de toda la tierra Y tú eres el Dios De los hogares Ayúdame 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 Quita lo que me causa dolor Ayúdame 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 Ay porque tú eres Mi ayudador Aplauda fuerte Aplauda fuerte Dios quiere ayuda Pásame El azulito De verdad que El Espíritu Santo Me puso a orar así Y yo sé que Necesitamos Que nuestros hogares Camben Lo necesitamos Hay hogares Hay hogares que tienen Mucha plata Y no son felices Hay hogares Profesionales Y no son felices Pero hay hogares Que no tienen plata Y tienen a Cristo Y son felices Que bonito Esta canción Se llama Dios ha sido bueno ¿Cuántos saben Que Dios es bueno? Hablaba yo Con mi hermano Ricardo Cotrino Y él me dice Que cuando el COVID Le dio fuerte Perdió familiares Y se veía todo Dios fortalezca Los que han perdido Sus familias Con el COVID Y han venido Tantos problemas Pero algo Si estoy seguro Y usted debe estar seguro Que si el Señor Nos tiene vivos No ha sido Por casualidad Hay propósito Con nuestras vidas En esta tierra Hay propósitos En nuestras vidas En esta tierra De Dios Y usted Dígale que eres bueno Satanás buscaba Que Job dijera Que Dios era malo Y que renunciara Pero él dijo Él me dio todo Él me quitó todo Sea bendito su nombre En todo lo que estás viviendo Hable bien Hable bien de Dios Eso le duele al diablo Y tiene que huir En el nombre de Jesús Aleluya Dios ha sido Bueno conmigo Cristo ha sido Bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo Jesucristo ha estado A mi mano Aleluya Dios ha sido Bueno conmigo Cristo ha sido Bueno contigo Cuando usted lo ha necesitado Cuando usted lo ha necesitado Jesucristo ha estado A tu lado En medio del dolor Él está ahí En medio del quebranto Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy alegre Él está ahí Él ha sido Bueno conmigo Dios ha sido Bueno contigo Vega del tuir Cuando usted lo ha necesitado Pastor Jesucristo ha estado A mi lado Desde el día Que le entregue mi vida Yo he visto su gloria Sobre mí Es quien nos protege Y quien nos cuida Quien sustenta a mi Diario vivir Y ha sanado Todas las heridas Las que en el mundo Un día recibí Él ha sido Él ha sido Bueno conmigo Cristo ha sido Bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Iglesia Jesucristo ha estado A mi lado Él es bello Tuya es la gloria Tú eres santo Mi alma te alaba Mi rey Cuántas veces me habrás librando De la muerte Sin darme cuenta Él no deja que Me hagan daño A donde voy va Su presencia Si no me amanece comida Él está ahí Cuando se enferma mi familia Él está ahí En los estudios de mis hijos Él está ahí Si se levanta el enemigo Él está ahí Y cuando yo me acuesto Él está ahí Y cuando me levanto Él está ahí Él ha sido bueno Conmigo Dios ha sido bueno Contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha sido bueno A mi lado Son innumerables Sus ventas Para que mi boca No se abra Me formo en el vientre De mi madre Para que naciera Y lo adorara Las veces que trato De angustiarme Él es refrigerio Pa' mi alma Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Conmigo Cristo ha sido bueno Conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado A mi lado En medio En medio del dolor Él está ahí En medio del quebranto Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy alegre Él está ahí Él ha sido bueno Conmigo No sabes lo lindo Que es decir esto Cuando yo salí del mundo Vivieron situaciones Que no fueron fáciles Muchos decían Tus hijos no van a estudiar Quise sacarlo Para un colegio público Pero el Espíritu Santo Me dijo Ora como conviene Dije Señor No me puedes dejar Avergonzado Soy carta leída En Valledupar Y ese Dios bueno Me educó Mis hijos Y mis hijas En colegios privados Y en universidad privada Cuando yo No tenía ni fuerza Ni sabía cómo Recuerdo que un día Estaba en un cultivo De palma Que se estaba muriendo Y no había comida Para mis hijas Ni nada Y ahí recibí una llamada Y alguien me regaló 300 mil pesos ¿Saben por qué digo esto? Porque yo no puedo Quedarme callado De lo que Dios Ha hecho en mi vida Usted tampoco Puede quedarse callado Ni callada De lo que el Señor Ha hecho en su vida Yo he visto La misericordia Del Señor Cada segundo Usted iglesia Comience a abrir su boca Y agradezcale a Jesús Todo lo que ha hecho Por usted Sé que también Habrán días Que no te amanecen comida Pero no duermes Con hambre Con tu familia Dile Gracias Señor A veces tú te habrás Preguntado ¿Cómo hago? ¿Cómo he sobrevivido? No ha sido casualidad No ha sido el aire No ha sido los gobiernos Es que Cristo Te ha sostenido Es que Él ha estado ahí En medio del dolor En medio del llanto De la tristeza Del sufrimiento Él está preparando Nuestros corazones Dice la Biblia Que permitió Que Israel Pasara por un desierto Para probar Lo que había En su corazón Pero para la postre Bendecirle Aleluya ¿Qué ha hecho Dios En tu vida Pastor Que estás aquí? Pastora Sé que no ha sido fácil Pero sé que En tus luchas Y en tus batallas Has visto a Jesús Abrazándote Acariciándote Y diciéndote Yo estoy contigo Hermana Hermano Ama al Señor No pisoteemos Su sangre Busquemos La santificación Si hay algo Que hace sonreír Y alegra El corazón de Dios Es que nosotros Busquemos La santificación Que nosotros No renunciemos A la integridad Que nosotros Estemos atentos A sus estatutos Que su palabra Sea más dulce Que la miel Para nosotros Aleluya Porque un día Todo pasará Las aflicciones Presentes Dice la Biblia Que cuando estemos Con Él No habrá llanto No habrá lloro No habrá muerte No habrá nada de esto Pero ahora Pero ahora lo necesitamos Ahora necesitamos Alabar Honrar Obedecer Servir al Dios viviente Aleluya Aleluya ¿Con cuántos Te ha sido bueno El rey Santo 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 Dígalo conmigo Iglesia Él ha sido bueno Él ha sido bueno Conmigo Dios ha sido bueno Contigo Cuando yo lo he necesitado Yo te amo Mi amor Cristo ha sido bueno Contigo Iglesia Cuando yo lo he necesitado Pastores Jesucristo Estando a mi lado Dale el mejor De los aplausos A Cristo Aleluya Su misericordia Es más grande Que los cielos Su misericordia Es más grande Que la tierra Su misericordia Es más grande Que el sol La luna Y las estrellas Tu misericordia Señor Aleluya Su misericordia Se refleja en mí Su misericordia Me enseñó a vivir Su misericordia Me mostró el camino Que Cristo trazó Para mí Yo tengo un amigo Que me ama Que me ama Me ama Me ama Yo tengo Un amigo Que me ama Su nombre Es Jesús Que me ama Que te ama Él nos ama Unos cantaba Y otros cantaba Y otros lloraban Pero todos Alababan al Señor Alabaré 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 a mi Señor Alabada Jehová Alabada Jehová Nació de toda Pueblo Todos Alabaré Porque ha Engrandecido Sobre nosotros Sobre nosotros No hay Dios No hay Dios Tan grande como tú Mi amor No lo hay Mi rey No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las obras Como las que haces Jesús No hay con mi espada Ni con mi necidón Es con su santo espíritu No hay Dios